Para cantar con Vanessa Martín, le has escrito a Pastora Soler, para cantar también con Pastora Soler como dueto. Escribiste para Itana, creo que escribiste además con Alba. ¿Cómo fue escribir a cuatro manos? ¿Cómo fue sentarte a escribir con otra persona para una tercera? Que parece fácil, pero al final hay un lío de emociones que no sabe uno cómo encaler diente a eso. Además fue la primera vez que yo escribía con alguien. O sea, yo de normal me metía en mi paranoia, en mi cosa y me lanzaba. Y es la primera vez que teníamos que compartir el momento, a ver cómo le digo que eso no me gusta. Y a ver ya cómo me dice que también he soltado un mojón. Entonces claro, es como, está bonito, pero yo pondría, está bonito, solo bonito. Con la melodía que tú has hecho, la verdad es que no te ha acertado bien. Y la otra, porque yo no creo que Itana hable tan ligero, porque tú has puesto la de letra en una frase así. Y yo, bueno, tranquila. Costó varios días de pelea. Pero la sacamos. Es que fue la primera. El tema que salió de ahí es Arde. Fue un tema que se presentaba a Eurovisión. Pues dejadme que os haga un regalo que es la siguiente parada en esta 20 con María Peláez. En este pasear que estamos haciendo por tu vida. Y nos vamos a parar ahí, en ese compromiso tuyo, con la escritura, con el mundo, con la cultura y con Arde. Disfrutad de Arde en la garganta de uno de los artistas más grandes que hemos disfrutado en esta casa. José Luis Jaén, Arde, por María Peláez. Arde, por María Peláez. Arde, por María Peláez. Arde, por María Peláez. Es un abrazo hueco, un disfraz. Imagina ser un viejo rejel, un lienzo olvidado en la pared. Arde, por María Peláez. Y no, no querés, no lo verés. Arde, 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 que arda bien el cuento del esclavo y su rey. Arde, arde, que vuelva a arder quien pierde la memoria por placer. Arde, 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 arde. Déjame ver, soy la vergüenza de tu tiro a su clave, será que no, no querés, no ves, arde, arde, que arda bien, el cuento del esclavo y su rey. Arde, arde, que vuelva a arder, ¿quién pierde la memoria por placer? Arde, 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 arde. Si no arde, 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 arde bien, el cuento del esclavo y su rey. Arde, arde. Arde, arde bien, ¿quién pierde la memoria por placer? Un lienzo olvidado en la pared Vamos a darle un fortísimo Ven a ser Don Celu, por favor Vamos Todos queremos abrazar a José Luis Jaén Todos queremos abrazarlo José Luis Jaén y esta magnífica banda de Somos Música Madre mía Guau, qué regalo, Virgen Santo Estas son las cosas bonitas de componer Que después lo escuchas una voz como esta y tú dices Ya está, ya me puedo morir tranquila Qué maravilla, por Dios Maravilloso, tío Increíble Te quiero, te quiero mucho Yo no me voy a cansar de presentarlo siempre Como uno de mis artistas favoritos ya para la eternidad Y estoy seguro de que ya Todo el que lo descubre Se queda con esto ya para siempre Don José Luis Jaén Celu, esto está para que se aprendan los lafios también Esto es como cuando me dice Pegarse, pegarse, pegarse Me dice una mujer A ver si mete mi nieto la chiricota Digo, canta bien Dice, sí Digo, entonces no vale Este hombre Si viene mi chiricota Lo parte todo Y él es una maravilla de voz Que tiene Que es increíble Aparte la canción es una maravilla Como lo ha vivido Es, bueno, increíble La canción es una obra de arte Es una belleza absoluta Y además a mí Tú sabes, hay veces que Hay veces que no, siempre La vida Como vivir es increíble Te va dando señales continuamente Y este último año he estado dos veces en África Y si me ha marcado estar allí Más me ha marcado volver de África a Europa Y ver la opulencia total Y la cara de tristeza de todos nosotros Y ha sido un regalo enorme Poder hacer esta canción Que escribís Y de verdad, gracias Muchas gracias a ti Ha sido un regalo Un regalo Un regalo Un regalo Bueno, yo quiero recordar Que tenéis abierta esa lista Para que cojáis el móvil corriendo Y pongáis vuestra canción Con el hashtag 20 con Andalucía En nuestras redes sociales de Somos Música Así que participar corriendo Porque ya mismo lo queremos saber Yo ahora es que Me imagino que todo el mundo Ahora arde, arde, arde Ahora queremos escuchar esta Ahora queremos escuchar esta muchas veces Salud, gracias Gracias por De verdad, gracias a ti siempre Porque bueno Él quiere sacar de mí un artista Pero no lo consigue Y lo insiste, insiste Insiste Y es siempre un placer Que me llame Tenemos mucha suerte Los que vivimos con el privilegio De estar cerquita del genio Viviéndote, aprendiéndote Y disfrutándote Don José Luis García Cosío Hoy con nosotros Con sus marujas Gracias, de verdad Y don José Luis Aén Al que vamos a volver